Hay que encontrar el modo de entrar a ese búnker. Acceso indetectable a toda la ciudad. Me vendría bien un descanso. Oh, Dios. Bienvenidos al tópico de esta tía. Lleva meses investigando cómo entrar al búnker. Y vamos a coger una punetera pistola y nuestros dos cojones y vamos a entrar. Sin ningún tipo de planificación. Ninguno en absoluto. Vamos para allá. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Hola. Te has quedado por aquí. Bien. Ah, perdona. Abre el acceso al móvil y la cámara no la había visto. ¿Tiene que haber alguna forma de girar esto o ir en barco? ¿O ir nadando? Santo Dios, no hay nada. Buscar acceso al puente. Tiene que haber alguna otra cosa que mirar con esto. No debe ser la cámara lo que tengo que utilizar. Tiene que ser un puñetero panel ridículo. Bien. Si puedes hacer eso, podría ser mi pasaporte. Tobias Frueger. Bueno, alguien ha estado en esa isla recientemente. Se llama Tobias Frueger. Por supuesto. Tobias era uno de los pioneros del CTOS hasta que Bloom lo despidió. El hombre está piradísimo. El hombre está piradísimo. O toma drogas. O las dos. Contactamos con él para ver lo que sabía de la isla. Nos recibió con una escopeta. Vive cerca de aquí. Donde los vagabundos. ¿Es un vagabundo? Allí tiene una tienda subterránea escondida. Dexec va allí en busca de hardware poco usual. Olvídate de él. Es un paranoico y no habla. Puedo ser persuasivo. Igual te dejo hablar a ti. ¿De verdad quieres que este sitio exista, no? Sí existe. Así que te estás tragando la leyenda. Mi padre me llevaba de acampada a Montreux Blanc. Siempre decía que buscábamos tesoros. En aquella época no entendía que robaba en las cabañas. Herramientas, relojes. La cara que ponía cuando era algo especial. Como esa vez que encontré una vieja moneda con un emperador tallado. Dijo que era una moneda romana antigua. Muy valiosa. Dejó que me la llevara. Dijo que era mi puerta a un mundo mágico. A todo el imperio romano. De tal palo tal astilla. Soy una soñadora. Espero que este búnker también exista. Existe. ¿Podemos hablar ya de cómo podemos ir nadando y ya está? O coger un barco. A lo mejor es más fácil. Ahí. Ahí Tobías tiene su tienda. Chatarra del Mercado Negro. A veces puede que encuentres planos raros si tienes suerte. No está ahí. ¿Ahora qué? Aquí alguien sabe cómo llegar hasta él. Voy a echar un vistazo. Analiza a los indigentes en busca de pistas. Mira, no es lo que pensaba que iba a hacer hoy. Víctima de reciente agresión. Guay. ¿Alguien más? Espérate. El móvil. Que ahora gente random. Estoy en plena partida de póker. En la tienda hay alguien. Pues está cerrada. Espera. ¿Qué pinta tienen? No sé, tío. Una punk y un... Pues está cerrada. Está jugando al póker. Tal vez me una a la partida. Una partida de póker, ¿eh? Veamos qué ocultas. Allá vamos. Está en el culo del mundo. Me lo esperaba. Espera. ¿Qué pasa? Alguien más rastrea la llamada. ¿Serán agentes? No te lo vas a creer. Por fin tengo a Fruwer a tiro. Ahora voy a recogerlo. Ahí están. Le darán caza rápido. Debo detenerlos. Clara, te dejo aquí, supongo. Necesito un coche. Eh... Vagabundo. Déjame el carrito del supermercado. A lo mejor lo puedo modificar de alguna forma. Clara, no te quería robar el coche antes. Perdona. ¿Será posible? No. Pero aquí está. ¿Quieres ir solo, a que sí? Vale. Nos vemos en la isla. Vale, aquí hay otro coche súper descarado. Vamos a utilizar este. Ah, no tiene mala pinta. Solo que ya llegó súper mega tarde. Clara, lo de... Tenemos que hablar algún día lo de robarle el coche a Clara y eso. Hubiera estado bien. No perder tanto el tiempo. Vale que... Lo que pasa es que Aiden sabe cómo funcionan estas cosas. Sabe que vamos a acabar destrozando irremediablemente el coche. Y no se lo va a tomar bien la otra. Y la necesitamos y tal. Madre mía, he cogido el coche con el mejor freno del mundo. Cortar puentes porque sí. Dios, está tomando por culo. Perdón. Paso. Madre mía, ya está. El coche destruido prácticamente. También he cogido un chatarramóvil. Debe ser de alguno de los... De los pordioseros estos. De debajo del puente desahuciados. Neutralizar, pues... Voy a intentar no utilizar la violencia extrema. Madre mía, este coche frena súper, súper... Debe ser que la calzada está mojada. Parecía en el vídeo que se iba a despejar el día, pero no. A ver si... Estamos por la autopista. No va a haber ninguna forma de neutralizar al tío este. Quiero no enfrentarme directamente en un tiroteo mortal. Por una sola vez. Oh, mierda. Casi me ve por... Herida a un civil. Tengo reputación protector. ¿Cómo ha ocurrido? Si no hago más que matar inocentes. Es prácticamente mi hobby. Eso ha sido un poco demasiado tarde. Tengo que acercarme más al tío este si quiero... Que me salga lo de neutralizar eventualmente. No queda mucho tiempo. ¿Por qué no me sale...? No hay tráfico. No hay una mierda de tráfico. Me cago en... Necesito apoyo. Sácalo de la calzada. Calma, aquí estamos. Que está prácticamente en el objetivo. No puede hacer otra cosa tampoco. Y como siempre vamos a... Enfrentarnos en un tiroteo. Y tener que eliminar a los 700.000 agentes. Y probablemente me maten respectivamente. Y hay que repetirlo un mil veces. Estupendo. Ah, mierda. Perdón. Mata a otro civil. Quiero decir. No a un civil. Otro más a la lista de daños colaterales. La vengación. O sea que... No puedes dormir por las noches pensando en la sobrina. Pero todo el resto de gente estas que estás matando inocentes... Nos da un poco igual, ¿no? ¿No? ¿Cero cool? ¿Eh? Mira, vas a neutralizar. Eventualmente. Menos mal. Santo, Dios. Oye. Es una forma de hacerlo. Ahora, si no te importa... Necesito alguna cobertura. A ver, chicos. Vamos a entrar en Matrix. ¿Sois inocentes o sois malos? Creo que sois malos. Voy a prejuzgar totalmente. Vale. Ese coche va a explotar. Me dices en la cobertura, loco de la vida. Santo Dios. Los gritos de los inocentes. No sé. Amenaza eliminada. Nos ha jodido. Bueno. Otra destrucción de la propiedad después. Y tiene que haber algo. En ese accidente no eran solamente terroristas. O lo que mierda sean agentes de lo que sea seguro. Ahí hemos matado a más inocentes por obligación. Santo Dios. Una reacción en cadena. Ha sido un poco culpa suya por llevar granadas también. Pero... Santo Dios. Sabíamos bien lo que hacíamos ahí. Y... Wow. Es que no sé si me habrán bajado la... Después de eso tendría que estar con la moralidad cero. La gente me tendría que estar tirando piedras por la calle. Muy permisiva. Muy permisiva la gente de la ciudad esta. Han visto cosas. También en América es más común lo de los tiroteos ahí constantemente. Vale. Vamos a entrar a la partida de póker. Buenas. Sois un poco descarados, ¿no? Con lo de la partida de póker. Gracias, supongo. Los chiringuitos de póker ilegales no son... Póker ilegales. ¿Quién lo habría dicho? ¿Quién lo había dicho? ¿Cualquiera? Mira. Póker. Ahí. Y detrás. Póker. Bienvenido. Dime que hay un cartel luminoso encima de la casa. Como policía, por favor. Hagan una redada. ¿No? ¿No hay nada? Las Vegas. Bienvenido a la pequeña Las Vegas. Lástima. Pero... Tiene una barbacoa. Si acabamos destruyendo esta casa, que seguramente... Recuerda, a lo mejor, intentar robarles la barbacoa. ¿Vale? Vamos para allá. Vamos para allá. Hola. Tal vez si la partida ilegal de póker... Buenos días. Soy un policía infiltrado. ¿Alguien debería, a lo mejor, no ser tan descarado con sus partidas de póker ilegales? ¿No? Oh, vale. Hay un minijuego de póker. Guay. ¿Sí? ¿Perdona? Ah. Tengo... ¿Tengo 17.000 de pasta? ¿Cuándo ocurrió esto? Vale, ¿no? Perfecto. Puedo no participar. Puedo no progresar en la historia. Si fuera súper pobre. Pero si tuviera algún tipo de moralidad y no le robara a las personas, no podría haber entrado esta partida. Menos mal que sabemos que no tengo nada de eso. Mira, puedo manejar la cámara y todo. A ver, ¿qué cartas de mierda me has dado? No, míralas. He visto... He visto... He visto una sombra. ¿Puedo mirarlas otra vez? Creo que eran dos corazones. 9 y 5, vale. Mira, si bajo la cámara hace el movimiento... Ah, bien, bien. Tal vez deberías hacerlo de girar nada más que... La solapa. El borde de... ¡Oh, Dios santo! Tengo que usar chetos. Eventualmente. Tengo 9 y 5. Vamos a ver. Puedo usar chetos súper descarados. Tengo que hacerlo cuando al principio... Supervisar estrés. Nivel de estrés. Madre mía. Está subiendo. Se siente vigilado. Voy a tener que tener aquí todos los factores. Vale, 9 y 5 no es mala mano del todo, porque son del mismo palo. Por ahora voy a apostar. ¿Quién eres? No te conozco. No, no lo conozco. Tranquilo. ¿Eres Tobías? No es asunto tuyo. Me lo tomaré como un sí. No, tómatelo como un no es asunto tuyo. Bonita actitud. ¿Por eso te despidió Bloom? Vale, pues ha durado poco la partida. Quería jugar al póker. He venido a jugar al póker. Publicidad engañosa. Ya tengo que matar a todo el mundo. Perdonad. Voy a no mataros. Que conste. Ahora mismo soy vuestro benefactor. Me debéis una. El primer instinto era matar a todo el mundo. Cierta. ¡Estasi! Dios santo. ¿Cómo puede correr tanto? No corras. Necesito hacer parkour. El parkour va a ser la solución a todos los problemas. Claro que sí. Ahora sí. Ahora sí que estamos pensando. O me voy a utilizar la puerta con las personas civilizadas. Tampoco hay que hacer parkour por hacer parkour. ¿Vale? Si se está estampando con toda la gente, la acabamos pillando. No tenemos ningún tipo de medidor de estamina. Santo Dios. ¿Podemos correr infinito? Vale ya. Vale ya. ¿Dónde? Mierda. Le he adelantado. Buen placaje. Adiós. Ya está. Mátalo y tiralo a la piscina. Nadie lo verá. Vale. Solo necesito una cosa. Y luego te soltaré. No. Ni hablar. Lo averiguarán. No soy de ellos. ¿Por qué voy a fiarme? Porque podría matarte y llevármelo. ¡Menuda respuesta! Vale. No trabajo para quien tú crees. Nadie tiene que saber nada de esta conversación. Allí no hay electricidad. La cortaron. No hay electricidad, ¿entiendes? Ese sitio es como una tumba. Muy bien. Yo me ocupo. Si lo piensas bien, siempre ha sido eso. Una tumba. Todos los que hemos tocado ese puto lugar. Tenemos un pie en la sepultura. Pero aquí. Estoy bien. Suelo estar... muy seguro. Claro. Tobías. ¿Me das el mando del puente? Por favor. Lo construí yo. El mando. Sí. Eso es lo que hago. Construyo. Estupendo. Déjamelo. Sí. Vale. Bien. Vale. Toma. Genial. Bueno, tú verás. Pesa mucho, ¿eh? Créeme, tío. Cada vez pesa más. Oye, mira. Si necesitas algo. Lo que sea, tío. Ven a verme. Construyo cosas. Seguro. No parecía muy por diosero, la verdad. Visita la tienda clandestina de Tobías para comprar herramientas creadas y cosas que seguramente pueda construir yo mismo, así que tal vez a lo mejor lo haga. Nunca jamás construyo cosas. Siempre se me olvida. Así que bien. Nos han cambiado de edificio. Nos hemos transportado antes en la carrera. Era como tenías que haberlo atrapado aquí, pero eres un lento. Si no os importa, me esperó una partida de póker. Quería jugar al póker. Supongo que ahora también soy un vagabundo. Pero estaba colocado con medicación o algo. Ese tipo debería ser cuidadoso. Tiene agentes tras él. Si lo encuentran, quién sabe qué le hagan. He vuelto, chicos. Ya digo, no parecía tan vagabundo. Será por la costumbre de que... Parece convencido de que allí encontrarás algo. Dice que si quieres respuestas tendrás que seguir su rastro. No sé qué narice significa eso, pero podría conducir a algo o no. Así es. No voy. Esto está bien. Quiere que entienda por qué lo hizo. Tienes que recompensarlo con algo, ¿vale? ¿Con qué? ¿Con una galleta? El flop. No lo sé. Sé creativo. Vale. Gracias, chino. Quita la música, por Dios. Quita la música. No se puede jugar al púquer con música cañera. Póquer. Mil pavos. ¿Por qué no? ¿No gasto el dinero para nada? ¿Nunca? Vamos para allá. Quiero jugar una partida de púquer. Solamente porque me han dejado con las ganas en la partida. Nadie más va a salir corriendo, ¿verdad? ¿Alguien tiene cosas secretas? Seguro que todos tienen cosas secretas. Espera un momento. Tengo cosas que mirar. Joder. Puto pixelación. Zoom. No he visto nada. Perfecto. Tampoco he visto nada. Bien. Esto está funcionando maravillosamente. ¿Queréis que ponga la música otra vez? Tengo un 3 y un As. El 3S me toca un poco las narices. Pero... Solamente está apostar y no ir. Ah, mira. Vi un 9. Me perdí la otra carta. Mía, una sí que he podido ver. Bueno, vamos. No tendría que haber ido con un 3 y un As. Pero oye. Y el que tenía los chetos no va, así que... Eso no es el símbolo de pasar. Tréboles, 7... No tengo absolutamente nada. No tengo nada de nada. La pareja ya está en la propia mesa. ¿Hay alguna otra cámara por atrás? No. Nah, ni siquiera voy a ir. Es tontería. No tengo nada. Asalto no es nada. Ah, es que alguien más está yendo. Es que el otro que ha dicho que paso ha hecho el símbolo de continuar. Estúpida traducción súper bien hecha. Buenas. Tú, el que has pasado pero a la vez no has pasado. Quiero ver en qué queda esto. Necesito ver el enfrentamiento. Paso, esta vez. Eso no es pasar. Eso no se llama pasar. Se llama ir. En mi pueblo, por lo menos. Estáis utilizando las reglas de vuestra casa, ¿no? Como todos los juegos de mesa, en cada casa tiene sus propias normas. En esta no puedo ir. No, vale. Te has rendido. Mira, eso sí que es pasar. No ir en mi... Es similar a pasar en mi esta. ¿Qué tenía el ganador? No lo han llegado a mostrar. Qué lástima. Pueden no mostrarse las cartas si se rinden todos. Seguramente no tenías absolutamente nada. No me fío de ti. Y como no me fío de ti, esta vez sí que voy a espiaros de la hostia. Wow. Declarado en quiebra. Estás jugando al póker. Buen trabajo. Te voy a arruinar más todavía. No. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, burgues. Voy a supervisar el estrés y todo. Director bancario declarado en quiebra. Ya está. Aquí es donde está nuestro dinero, queridos amigos. Cuando vais al banco, ingresáis el dinero y sabéis dónde termina. Creo que era un 9 y un algo más y el otro no lo llegaba a ver. Pero por lo menos he visto uno de ellos. Vale, veamos. Ah, mira. Cae dos. No sé qué cartas tengo. Ahora acá no. Cae dos son las mías. ¿Cuáles eran las tuyas? Perdona. Que no me acuerdo. ¿Por qué no me aparece ahora? Bueno. No tengo nada, pero tal vez aparezca alguna pareja. Por ahora no me estoy jugando demasiado. Oh, ¿veis? De repente pareja. Estupendo. Ese dos... No es bueno ir con un dos, pero... Vamos a... Ah, bueno. Vamos a apostar. Vamos a igualarla. Supongo. Es que no veo quién es la grande y quién es la chica. No veo que tengáis ninguna marca en la mesa y nada. Posible escalera. Eso es malo. Para mí, porque no tengo yo ninguna. Solamente tengo una pareja de reyes, pero si la gente sigue yendo... Va a pasar. Tú hablas. No me la quiero jugar demasiado. No quiero apostar por... Que en realidad mis cartas no son muy buenas. ¿Ves? Ese ha subido. Y te había mirado las cartas, pero aparentemente no las he visto en realidad. Así que guay. Pero jodería que tenía un 9. 9-10. Jota. Si tiene la reina, tiene escalera. Tampoco me estoy jugando aquí millones. ¿Por qué no? Otro 7. Dobles parejas, pero la pareja que tengo ya es... Una de ellas es la propia mesa, los 7. Y mis reyes. Tengo la pareja más alta de la mesa. Tal vez debería ir, pero sin apostar. Él también lo ha dejado ir. No debe tener tampoco demasiado bueno. ¿Pero qué tenía? Porque te las espié y no las veo. ¿10? 10 y 9. No he llegado a tener escalera. Esa es suerte que he tenido. Pero la próxima vez que le espié las cartas, espero que luego me las vuelva a poner como me las había puesto antes. No sé qué... He ganado dinero. Yuhu. 90. No me está saliendo esto a cuento nada en absoluto. Empezamos a jugar ya de 1000 en 1000 o algo. 500 la chica, 1000 la grande, ¿no? Venga, hombre. Así no voy a ganar nada. De 20 en 20. Mira, he ganado 60 pavos. Madre mía. Soy millonario para siempre. Voy a espiar otra vez. Voy a espiar a este otra vez. A ver si esta vez veo las puñeteras cartas, porque en la oscuridad no las veo. Muchas gracias. Reina y 9, creo. Procesando cartas. Estoy un procesador de cartas. Espero que el procesador de cartas haya procesado las suyas. Porque lo que es yo físicamente no las he visto. ¿Cómo vas de estrés, querido amigo no sé cómo te llamas en realidad? No tenéis mucha conversación tampoco, ¿no? Perdona, he estado haciendo trampas. Ya miro mis cartas. No, rey y 9. Esta sí que es mejor que la de antes. Elro tenía un 9. La otra es una reina. Se la he visto, por Dios. El móvil este hay que cambiarlo a lo mejor. Tenemos que comprar el iPhone 6 este que acaba de salir. As y 8. J. 9. Tiene el 9. Si sale un 10. Si sale un 10 tiene escalera. Si sale un 10 ese tío tiene escalera. Por ahora voy a intentar seguir. Tengo que acordarme de este tío. Como no lo puedo espiar no me acuerdo del Nunga. Ha subido. Nada, no lo voy a intentar. ¿Para qué? No, no la estoy viendo. Aunque se ha rendido el que tiene posible escalera. Pero tampoco había gran cosa. He perdido 20. No me voy a morir. Cuando nos toca repartir. ¿Te vamos a hacer una aplicación en el móvil para hacer trampas a las cartas? Quiero decir, además de mirar las cartas del resto de la gente, cuando las barajamos, darnos las mejores o algo. Tiene que haber. Seguro que hay alguna aplicación del móvil. No, no me sale la opción. Un momento, teníamos que subir de nivel que aún no he subido de nivel. Seguro que hay en el móvil alguna cosa para enchufarte el móvil al cerebro y hacer trampuzas. Genial. Me parece que cuando reparto yo no puedo sacar el móvil de Strangis para mirar las cartas al resto de la gente. Eso es una auténtica lástima. Vamos, mirarlas. No, ¿por qué se cambia esto solo? Tengo que estar apostando algo. ¿No habéis mirado vuestras cartas? Este se ha rendido ya. Perdonad. No había mirado las cartas. Bueno, tengo J y 2. Mirad. Es que... No. Con una J y un 2 no voy. Ni de coña. ¿Cómo estás? Estresado. No, no quería... Quería estres... Has ganado 20 dólares todos para ti, madre mía. Yo ni siquiera he llegado, como no era chica ni grande, ni siquiera he llegado a perder dinero. Así que estupendo. Pero 20 pavazos, ¿eh? ¿Cómo haces estrés? 50% de estrés. Nada más que la única vez que has ganado, has ganado una puñetera castaña. Fantástico. No, no quiero salir. He ganado... No. Vale, confirmar qué quiere decir. ¿Salir o no salir? Vale, no salir. Jugar nueva mano. Un par de manos más, ¿no? Todavía no se ha arruinado del todo. Tú, necesito inventarme alguna historia. A lo mejor puedo dejar algún móvil extraño por ahí detrás para poderte ver las cartas. Porque así no me está saliendo a cuento. Viajero internacional. A ver cuál es la personalidad. No. Este tío es el que más me intriga. Estrés. Creo que estaba bastante bien de estrés. La cámara se cambia sola. Yo no quiero cambiar. Quiero espiar. Espía. Creo que ya habéis mirado todas vuestras cartas, ¿verdad? La cámara se cambia sola. En la cámara de seguridad. Por cierto, un poco misterioso también que tengan una cámara de seguridad justo mirando a la mesa de... De... De póker aquí, la gente. Pareja. Vamos. Quiero hacer trampas, pero el juego no me deja. Es una auténtica lástima. Tanta tecnología y tantas tonterías. La ha visto. Tenía la pequeña. Este, continúa. Que siguen llamándolo pasa. Que yo no lo llamo pasa, pero a lo mejor se llama pasa en realidad. Meh. No es gran cosa. Tengo la pareja más grande que lo que hay en la mesa, así que por ahora continuaré. Pero no voy a apostar. Tal vez tendría que arriesgarme más. Al fin y al cabo es dinero virtual de mentira. Han pasado los dos, o sea que no tienen gran cosa por ahora. Vamos a meteros un poco de presión. Venga, qué demonios. 40. Para esta gente ya debe ser demasiado, seguro. Están apostando 20-20. Ese tiene algo. No me caes bien. No puedo despidarte las cartas. Tampoco es que lo hagan. ¿Cuándo estáis viendo todas estas cosas? Seis. Mierda, eso es malo. Mis cartas siguen siendo más grandes que los que hay en la mesa, pero ya no pienso subir la apuesta. Aunque la gente está apostando sin subir. Una vez más sin subir. Tú me caes muy mal. Tú me caes muy mal. Lo veo. Y de repente lo ves. No pasa si... No, no, no subes y luego... Qué divertido. Ya ves. Pueden tener un triángel que os fue. Me gustaría que termináis esta mano. Tengo interés por saber qué demonios teníais. ¿Y otro dos? A ver, como seáis inconscientes, pienso ir luego a saco. Terminar esta mano. Quiero ver qué demonios teníais. No es posible. Venga, ya está. Habéis visto los dos. No podéis volver a subir. Mostrarme qué teníais. Un 2. Una J y un 2. ¿Y el otro qué tenía? Un As y un 3. Anda y que os den por el orto. El 2 ese me hubiera ganado. Pero ese tío había apostado todo su dinero antes de saber que la última carta era un 2. Anda ya. De verdad. Pero son muy inconscientes. Tengo que ir más a saco. Son súper inconscientes. Le da a salir sin querer. Se terminó en la noche de póker. Según un informe filtrado del ayuntamiento. La oficina está inundada de quejas por el CTOS. El informe dice que los ciudadanos están hartos de los frecuentes. Vaya noticias más. Paso de noticias. Que les den. Pero no pienso jugar con inconscientes toda la noche jugando al póker. Toda la noche jugando al póker. No pienso jugar al póker con inconscientes que hacen jugadas así. ¿Demasiado arriesgado? Se juegan 300 de cuartos. Bueno, los 300 solo los había jugado después del último 2. Pero se estaban jugando ahí una cosa. Estaban jugando totalmente distinto antes y de repente se pusieron a apostar. Porque sí. No me fío de ellos. Algo esconden. Y no podía hacer trampas. Así que... Mira. Que te den. Paso de espiarte. Tu conversación no me interesa. Que te den.